Hola queridos amigos donadores de Club 700 México, soy Nadia y quiero agradecerte ahora a través de este videíto tu corazón generoso, porque ha sido un año de grandes retos, pero muchas familias han visto las manos de Jesús a través de tus donativos. Has cambiado esa vida, has cambiado ese rumbo, has cambiado esta familia con esperanza y quiero agradecértelo de parte de todo el equipo de Club 700 México. Y ahora en estas fechas navideñas recordarte que el mejor regalo que Dios nos ha dado es el amor de Dios, que podemos expresar también a través de amar al prójimo, amar a las demás personas. Dice la Biblia en Romanos 8, 38, que nada nos puede separar del amor de Cristo, absolutamente nada. Incluso aunque nosotros estemos pasando por dificultades, pues estemos pasando por miseria, persecuciones, enfermedades, no debemos de dudar del amor de Dios, porque el amor de Dios está incluso ahí en medio de valle de sombra de muerte. Y sobre todo darte esta palabra de esperanza. Recuerda que nuestra victoria es absoluta en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que el amor de Dios sea derramado en tu corazón y en tu familia. Que Dios te bendiga, que el amor de Dios sea derramado en tu familia.